bienvenidos al canal de guillex y bueno alia ha vuelto a confirmar que hoy sale su skin en la tienda por lo que quiere decir que hoy también volverán los demás ya que alia no tiene su sección agregada tiene que salir en ídolos y si saldrá en ídolos acompañará a los demás así que hoy saldrán los streamers en fortnite código guillex y vais a comprar a alguno ya que adivine la teoría de que saldría hoy son más adiós